¿Qué más? ¿Va a irse a una hermana? ¿Aquí lo bajas, eh? ¿Qué tal? ¿Por qué, hermano? ¿De qué están hablando? Estamos hablando de la 60ª Semana Nacional de la Conferma. Vamos a decir a todos, ¿qué fecha será? Va a ser el 9, 10 y 11 de julio, en la coleta intereseada. Ah, mira, qué interesante. ¿Quién está invitado? Los religiosos jóvenes del Paraguay. ¿Están invitados todos los religiosos del Paraguay? Todos, nadie puede faltar. ¿Cuál es el tema, hermano? Vayamos a Galilea, ya es la hora. ¡Qué bueno! Espero nos encontremos en ese lugar. Sí. Vayamos, hermanos. Vamos. Ya es la hora. La fiesta no puede acabar. La rueda no se puede apagar.